Mi amor, mi amor, y mi alma no se cansa de alabarte, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, y mi alma no se cansa de alabarte, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, y mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Porque eres precioso para mí, porque junto al día les está vibrando, aunque siento tu presencia en mi ser de aloción. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto al día les está vibrando, porque siento tu presencia en mi ser de aloción. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de amarte. Te alabo, te alabo, yo te alabo, porque eres precioso para mí. Te alabo, yo te alabo, porque siento tu presencia en mi ser santo. Santo, 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 mi corazón me adora, mi corazón me sabe decir, santo Cristo, santo. Santo, 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 mi corazón me adora, mi corazón me sabe decir, santo Cristo, santo Cristo. Santo, 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 mi corazón me adora, mi corazón me sabe decir, santo Cristo. Oh, santo, 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 mi corazón te alabo, y meouvert this voice. Mi alma, mi alma, Señor Santo, santo, santo Mi alma, mi alma, mi alma Santo, santo, santo Mi alma, mi alma, mi alma, mi alma Santo, 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 santo Mi corazón, santo Mi corazón, santo Mi alma, mi alma, mi alma Mi corazón, santo Y aunque a veces los problemas Son muy grandes Te rompías de las piezas Para mí Para mí Yo te amable Yo te amable Yo te amable Señor Porque es precioso para mí Porque junto a ti Porque junto a ti voy Porque junto a ti voy Caminando Caminando En momentos difíciles En momentos difíciles Su presencia nos fortalece Santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Mi alma, santo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Santo 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 Así es que le tenemos las palabras Aleluya 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 Aleluya